welcome nómadas como decía vamos a intentar tocar hoy dos temas es muy probable que cuando lo pase este youtube si realmente tratamos los dos temas y nos da tiempo que los parta vale y suba un vídeo corto de un tema y un vídeo corto del otro tema vamos a tratar ese seguro porque va a ser primero vamos a tratar el tema las poleas es una cuestión que me lo habéis preguntado muchos dónde es mejor poner la polea para tal ejercicio para tal otro para el ejercicio no sé cuánto por la máquina es obvio la máquina se diseñada no tienes que tomar ninguna decisión el peso libre la única decisión que tienes que tomar es la dirección o sea la trayectoria de la pesa pero normalmente te la pide la gravedad si acabas eligiendo un ejercicio tal sí que toma decisión hay toma decisión en cuanto a la tu postura de tu inclinación pero pero parece que lo tenemos bastante claro y la gran duda es cuando hay el poleas porque ahí sí que hay tomas de decisión entonces bueno pues es un tema que sí que me habéis preguntado pues hoy vamos a vamos a tratar hacer un resumen bueno resumen no vamos a tratar casi todos los músculos es imposible pero pero lo más clásicos estableciendo como una especie de d regla casera que creo que os va a ayudar bastante creo que os voy a dar bastante así que bueno sin más historia a primer tema vamos a empezar por primer tema primer tema el tema las poleas donde pongo las poleas sí voy a quitar ya el welcome hoy me está dando todo todo problemas vale perfecto y voy a introducir el ipad el pato vino no me lo siento vamos a ir sobre la marcha si vamos a ir sobre la marcha para dónde empezar yo os voy a dar unas reglas que son bueno vamos a poner aquí poleas poleas donde hay que elegir dos cosas vale a la hora de seleccionar un ejercicio que son en reales siempre debería ser así sí pero 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 en las polias como tenemos que tomar nosotros la decisión no pasan las máquinas que ya nos viene impuesta no pasa tanto con peso libre por qué hay una gravedad que te más o menos te conduce pues en las polias sí que tenemos que tomar decisiones las decisiones son en qué plano vamos a trabajar y dentro de este plano donde exactamente vamos a poner la polea para hacer el ejercicio para hacer el ejercicio entonces yo tengo yo siempre digo lo mismo vale el plano se elige por alineación y el donde poner la polea se elige per por por perpendicularidad y luego luego hablaremos más que esto pero más que nada realmente es por 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 convección de dos líneas que luego veréis en usted que complicado no es tan complicado vale elegir el plano creo que es bastante fácil voy a voy a bueno voy a dibujar rápido las vistas del cuerpo me permitiréis que sea muy rápido vale bueno estoy yendo un poco a salgo bueno por la parte de atrás me la voy a correr un poco más vale voy a poner el externo no vale y caja torácica venga así por detrás ahí sí que voy a poner la columna y las escápulas y me gustaría también verlo por arriba vamos a poner la caja torácica más o menos así las escápulas y en los hombros totalmente de ese río no pongo la mano y de aclarar de perfil para sentir que no más o menos cuando digo alineación a qué me refiero pues que si tú por ejemplo o sea el pectoral pues tiene unas fibras que van así otras fibras que van así y otras fibras que van así así pues los planos de trabajo van a ser este este oeste sí y ya está ya no tiene más si quieres trabajar el pectoral inferior la el plano de trabajo de que ser éste se debe trabajar a trabajar el plano el pectoral este la porción externa la porción media pues el plano va a ser más o menos este y si quieres trabajar la la parte superior pues el plano más o menos va a ser este y te lo dicen las líneas no 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 tiene más historia hostia que quiero el delto es anterior que es más así pues es un plano muy parecido al o sea es un plano más arriba pero más o menos es este no es la mejor idea del mundo porque es anterior la verdad es que cuando es mejor trabajarlo en elevación pero lo que es donde trabaja muchísimo es en los preses porque al haber una rotación externa del hombro el que quiera mejor hacer alineado hacia arriba es el delto es anterior aunque la gente cree que es el dato del medio no es verdad o el lateral no es verdad es el anterior sí en qué más tenemos por aquí tengo la voz hoy fatal por la espalda pues un poco lo mismo sí sí yo tengo pues un delto es posterior que va más o menos va de la espina está por aquí aquí pues su mejor línea es esta si su mejor línea de trabajo es esta es esta es esto vale que tú giras el hombro hasta aquí y tal entonces queda alineado más o menos horizontal entonces bueno pues vale entonces habrá cambiado si tú me pones el hombro totalmente vertical horizontal ahora la nueva línea es más o menos así y por lo tanto la línea de trabajo será ésta si el plano de trabajo plano estoy hablando de plan trabajo será éste y el dorsal por ejemplo el dorsal lo que sí que lo quiero tratar un poco aparte por el dorsal apunta hacia aquí más o menos por lo tanto intuitivamente diríamos que su plano de trabajo es éste dale pero esto esto es cierto y pero lo tenemos que ver también aquí porque el dorsal hace así lo cual muchas veces pensamos en el dorsal como trabajarlo en este plano que era muy buena idea vale pero es que es bueno ya lo dibujo un fuerte su plano está más alineado así si el dorsal estaba más alineado así ojo si rota sea interno ya te irás más hacia hacia estos planos de aquí ya se va a decir más a lo que hemos visto aquí es aquello que dijimos en otro vídeo de plano frontal o planos agitados vale el el dorsal se trabaja bien en un plano casi sagital en un plano casi sagital pero no es bien bien sagital será sería así no es bien bien sagital es más o menos así pero esto es depende de qué grado de rotación tengas tú o sea este el hombro soy lo que pasa que en posición normal entra por aquí por tanto la línea es que no hay más que seguir las fibras y no hay más que seguir las fibras a partir de aquí todo lo del codo etcétera no tienen ningún secreto porque están los segmentos alineados vale este truco no tiene no tiene sentido tema de piernas pues tampoco porque están todos cuádriceps isquios gemelos están muy alineados con los segmentos por lo tanto ya sabemos todos en qué plano tiene que trabajar si flexión extensión no sea es un músculo sin articulación sólo permite o sólo casi permite flexión extensión y vas a trabajar en flexión extensión pues lo que tienes que trabajar es en el plano de flexión extensión no 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 tiene mucho más pero bueno el que puede ser un poco más de esto es si tú sabes que los distintos glúteos no voy a dibujar todos pero tienen distintos haces pues depende de en qué lee en qué plano trabajes trabajarás unos u otros sí pero eso te define el plano estoy cortando el plano desde al lado sirviéndolo desde una línea pero esto lo que me está haciendo es definir un plano de trabajo esto está ahí creo que es fácil yo creo que lo tenemos todos muy claro hacia dónde tienes que o sea en qué plano de trabajo y te lo dicen las fibras y te lo están diciendo las fibras usted roba eso tiene que ser puramente así no eso es un truco fácil pero luego está la la propia articulación si te lo tenía que permitir la articulación y por ejemplo decía más desde este punto de vista parece que el press banca tendría que ser totalmente entero totalmente entero muy buena idea porque pasan cositas y lo cual lo tienes que bajar un poquito sí pero pero me refiero que es muy fácil de ver en qué plano tenemos que trabajar cada uno de los músculos simplemente recibe las las fibras y lo de esto si quieres trabajar las estas pues el más o menos el plano de ser este y si quieres trabajar por donde estoy al revés a estas pues el plato debe ser este y si si haces así estás recibiendo estas por tanto estás haciendo del todo es medio del todo es lateral si si haces así si es muy sinergia con el pectoral estás atacando de hecho para arriba así porque es hacia aquí estás atacando al de tres anterior etcétera 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 o sea no te lo tienes que saber de memoria simplemente tienes que mirar la línea y mucha confusión con esto del delto es posterior ya lo he dicho ahora no pero si de todo es posterior tú estás con el brazo abajo pero desde el posterior más o menos apunta en esta línea y más o menos apunta aquí por lo tanto su trabajo es aquí en su trabajo es aquí es un remo alto abierto sí pero no hace falta ir aquí o sea si vas aquí está mal no también porque cuando vas subiendo el brazo lo que pasa es que se mantiene la alineación o sea esta alineación que tenías con el brazo que más al menos era así cuando sube ambos se alinean y siguen igual de alineados a la misma razón el que te dice que entres así el que tienes así lo que pasa es que así puede haber conflicto en la subacromial no tienes conflicto hazlo que te pete tienes conflicto o estátete tío punta de flecha ya está vale pero aquí no hemos venido a adivinar el plano que creo que el plano todos teníamos claro cómo o sea que en qué planos hay que trabajar cada músculo más o menos el gran conflicto es donde carajo pongo la polea sí donde carajo pongo la política dentro de este plan y eso es lo que yo os digo de la maldigo perpendicularidad realmente debería ser la confluencia entre unas líneas que tienen algo que ver con la perpendicularidad porque digo perpendicularidad porque la perpendicular o sea cuando una resistencia atacaba perpendicular a un segmento lo ataca con mayor seno por tanto con mayor momento y cuando una resistencia ataca con menor más alejado de la perpendicularidad si con un ángulo de 180 o 0 vale bueno entonces sería absurdo porque sería 0 pero más alejado de 90 y por tanto más cerca de 0 o 180 está atacando muy mal y por tanto no ofrece resistencia eso está claro lo que hemos ido explicando todo el rato en estos siete vídeos creo de análisis de ejercicios de esos siete vídeos de análisis de ejercicios pues sale de aquí pues esto se aplica a la hora de no sólo de analizar sino tú de seleccionar ahora vamos a hacer el rol inverso y ahora vamos a hacer el rol inverso voy a poner vamos a hacer casi todo los músculos pero voy a poner primero el caso del pectoral vale voy a ponerse un brazo eso es el cabezón caja torácica hombro sí estamos hablando de poleas estamos hablando de poleas y sólo me voy a fijar o sea no voy a hacer a combinaciones hombro codo si estoy contemplando que el codo no pretendo hacerlo trabajar por lo tanto el codo si va a hacer flexión extensión lo que va a hacer es ir alineado con la polea y por tanto va a trabajar lo mínimo sí y si no pues va a trabajar totalmente extendido como si fuese unas aperturas lo digo para porque esta regla se cumple cuando tú estás pensando en un target de un músculo no no en la confluencia de dos que entonces lo que sí que habría que analizar es cómo confluyen ambos perfiles de fuerzas de los músculos perfiles internos y ver cómo va a ser el de esto lo fácil es analizar uno y veréis que es súper fácil en el pectoral un perdón el pectoral bueno vamos a suponer que tiene un recorrido aproximado vale aproximado el hombro puede ir de aquí a más o menos aquí lo que pasa es que no vamos a trabajar en todo este rango vale pero más o menos de este recorrido en él tiene en esta zona de aquí ahora el hombro está aquí hostia un segundo joder ahora me borras tú vuelve perdón que está en esta zona de aquí es cuando tiene su su máxima fuerza porque no es un punto bueno pues porque hay algunas fibras que aquí que aquí atacan en perpendicular y hay otras fibras que aquí es cuando atacan en en perpendicular vale entonces todo este rango es donde trabaja mejor el pectoral a mí me gusta más pensar en esta porque realmente a partir de lo mismo hacia el otro lado ya hay muy buen trabajo vale entonces a mí me gusta más pensar en este rango como el que tiene más fuerza sí entonces más fuerza significa que le tengo que aplicar mucha resistencia vamos a probar de ponerle una perpendicular si vamos a probar de ponerle una perpendicular una perpendicular no he hecho exactamente una perpendicular pero nos vamos a imaginar que esto es una perspectiva vale vamos a poner una perpendicular si esto realmente fuese una perpendicular aquí sería el la máxima resistencia donde tiene donde empieza la máxima fuerza le ponemos la máxima resistencia entonces aquí abajo porque estamos haciendo las aperturas del capón vale y queremos llegar hasta abajo porque nos ha dicho a alguien que hay que ir a a buscar la máxima al máximo recorrido porque en el centro y no sé qué y en estiramiento y más hipertrofia no sé cuántos vale queremos hacer que ese tipo trabaje hasta aquí vale esto sería la longitud del brazo más o menos pues que este tipo trabaje hasta aquí pues aquí lo que le vamos a aplicar como aquí el pectoral tiene un ángulo de mierda de un ángulo de mierda vale aquí el pectoral tiene un ángulo de mierda y por lo tanto una distancia en un momento de mierda le tenemos que aplicar una resistencia pequeña cero no es necesario que sea cero pero una resistencia pequeña donde sería algo perdón donde sería 0 pues yo desde aquí tiro totalmente en línea esto sería resistencia 0 pero he dicho hostia no no quiero que sea absolutamente 0 vale pues un poquito para atrás pues donde cortan estas dos líneas aquí es donde va la colega y ya está sin punto fin del cuento ubicó el punto en el cual es más fuerte ubicó el punto en el cual es más flojo en la que es más fuerte tío una línea más o menos a 90 grados digo más o menos porque algo que tiene que ser es que físicamente se tiene que cruzar estas líneas y en el punto de mínima fuerza decido si esta mínima debe ser 0 o tiene que ser lo que sea si en este caso yo sé que debe ser poca o yo quiero que sea poca porque ahí está muy jodido el pectoral y por tanto 0 sería aquí aquí sería máxima no 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 pero bueno este ángulo es poco pues tiro y me da el cruce es este de aquí si hubiese tirado una perpendicular más perpendicular si aún más así el cruce hubiese sido el cruce hubiese sido aquí y si hubiese tirado esta perpendicular que es realmente una perpendicular lo más correcto sería este punto de aquí o sea robert pero es que a mí me interesaba me invento por poner ejemplos a mí me interesaba que este fuese el máximo y por tanto tirar aquí una de 90 vale si tienes aquí una de 90 que sepas que estas dos líneas esta y esta no se cruzan vale jamás vale lo máximo que podrías hacer es tirar muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos de manera que el trabajo hubiese sido de aquí aquí y eso si hubiese sido de 0 a máxima te interesa esto ok yo hoy como he puesto el el hándicap no de que queríamos llegar aquí abajo y que aquí abajo hubiese algo de resistencia claro hay una de las líneas o sea ya se me impone que va a ser ésta por lo tanto ésta no me puede servir yo tengo que encontrar un punto lo más cerca la perpendicular en este rango que corte con esta línea por lo tanto más o menos siendo realistas pues esto hostia si no puedo ir más lejos si tengo una polea muy larga y me voy muy lejos podría acercarme más hacia aquí sí lo que pasa es que la verdad es que no vas a poder hacer porque las máquinas tienen las distancias que tienen las longitudes que tienen pero el rollo está en esto en cuando el músculo tiene el momento máximo le aplicó lo más cerca 90 grados cuando el músculo tiene el momento mínimo decido pues qué mínimo o sea si este mínimo es muy bajo o si este mínimo a lo mejor es muy cercano porque es un perfil que es muy muy plano entonces no a lo mejor sería 45 pero a priori pues eso no tiene que ser más bajo tiene que ser un ángulo bajo y ya está hostia me lo puedo hacer con otro ejemplo claro hombre te lo voy a hacer con todos hemos hecho el petróleo vamos a hacer el dorsal para el dorsal nos hemos dicho que el mejor plano de trabajo es éste sí por lo tanto el tema sería como una especie de remo vamos a poner o sea claro luego hay si tú puedes jugar ahora veréis una altura luego a esta altura se puede modificar si tú cambias la quitación del cuerpo esa altura es relativa al cuerpo sí entonces yo voy a poner que está erguido pero no tiene porque está perdido y luego lo podemos inclinar sí con un banco o lo que sea pero vale sabemos qué que el dorsal que tiene desde aquí cuando trabaja mejor más o menos es en este ángulo pasado de largo vale porque sé que es en este ángulo pues porque más o menos el dorsal sí tira en esta dirección aquí es más o menos lo más 90 grados vale pues yo sé que en este ángulo para atrás porque esto no quiero confundir no quiero generar más confusión yo sé que este es el máximo y yo sé que aquí es cero vale porque el dorsal en esta línea vale entonces bueno pues si yo sé que esto es máximo pues aquí tiro una perpendicular y si yo sé que esto es bueno si yo sé que este 0 debería tirar una justo por aquí y no se cruzarían nunca hostia pues que no sea justo 0 0 nunca ese pero más o menos por aquí vale pues un ángulo bastante más cerrado pues el ángulo más cerrado un ángulo bastante cerrado es este pues donde se crucen mira esta perpendicular no tiene que ser exactamente 90 grados es que si no no da pues donde se crucen estas dos líneas donde se cruzan estas dos líneas este es el en donde tiene que estar la polea y ya voy a hacer un remo me da igual que el codo esté flexionado y mientras el antebrazo vaya en línea con la polea me da igual si se imagina que me da igual que sea posición pullover o posición remo pero si tú pones una polea relativamente alta en que en esta zona de aquí que es más o menos de aquí aquí bueno de aquí aquí es donde el dorsal tira mejor aquí tiras una 90 grados y luego decide si al final del recorrido pues cuánto va a ser cero no va a poder ser porque cero no van a cortar nunca pero lo más pequeño posible mientras sea realista y ya está y ya tienes el trabajo es un perfil descendente o ligeramente ascendente y luego descendente a partir de aquí perfecto como el dorsal exactamente igual que el dorsal y ya y ya lo tienes os te robáis que no tengo ninguna polea tan alta no se quede de unas problemas bajas vale tío pues 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 esto no tienes más que 1 agosto pues ahí va vale no me está rotando en tu puta madre bueno no me rota no sé por qué pero simplemente inclinaré ponte así sí donde en esta zona será el máximo por lo tanto la polea tiene que atacar más o menos así y hemos dicho que más o menos por esta zona es el mínimo pero como no podíamos más o menos era así tengo una polea que está no sé qué pero yo me he puesto apoyado en un banco se ha apoyado aquí en un banco y ya está y ya tengo la mejor manera de dorsal tipo fin en más ejercicios me preguntaron mucho por él las elevaciones laterales para elevación lateral sí como como no el hombro no lo hemos visto demasiado lo voy a aunque lo tengo en un vídeo todo sólo la selección de los ejercicios está están todos ahí el hombro tiene un perfil raro 1 que es bastante plano pero ligeramente descendente y luego a partir de 90 grados en el hombro de resuelto desde anterior a la de 3 es medio del lateral entonces empezaría a mejorar muchísimo lo que pasa es que el recorrido hacia aquí es irreal porque porque lo va a asumir la escápula cuando tú haces hacia arriba o no aquí ya sería aquí sería antes anterior porque has girado el brazo pero sí si tú subieses más de 90 no acabaría pasando esto porque el movimiento asumiría principalmente la escápula pero bueno hace algo así lo que pasa es que realmente nosotros hacemos un recorrido hasta aquí si hacemos un recorrido hasta aquí esto es así el su perfil no porque tenemos que recordar que aquí hay lo de la curva de tensión activa por lo tanto esto baja esto sube bastante y esto baja lo cual nos queda algo más o menos así en definitiva nos queda un perfil bastante ascendente hasta y luego empieza a bajar más o menos yo dibujo mal vale pero si esto es el ejercicio el ejercicio típico de elevaciones laterales tiene este perfil vale en el aire pero más o menos tenemos que a este brazo su fuerza máxima está más o menos por aquí vale no está aquí del todo si no está más o más por aquí si es ascendente y luego un poquito de ascender vale pues ya sabemos que tendría que hacer pues esto no ascendente y un poquito de ascendente a lo largo de su recorrido pues yo tengo el tipo ojo de que luego lo puedo reorientar insisto yo tengo el tipo de pie y va a hacer pues este recorrido de aquí aquí y hemos dicho que aquí queremos que sea su máximo más o menos en esta zona en esta zona de aquí pues aquí te vas a sonar una una perpendicular y aquí si tú haces esto y poner la polia aquí es muy abrupto porque aquí le estás pidiendo cero y es muy abrupto hostia que hacemos pues como no le quiero pedir cero no voy a hacer esto lo que voy a hacer es aquí le voy a pedir algo y aquí aunque no sea exactamente 90 grados pero es muy cercano de 90 grados lo cual un buen una buena solución es aquí y aquí ya vuelve a bajar o sea hemos logrado que su pico máximo no sé exactamente aquí sino que esté más o menos aquí al inicio tenga algo de resistencia y al final tenga bastante resistencia al principio tiene algo de resistencia hemos hecho así realmente y mal bastante bien lo cual por eso se dice que si vas a trabajar con polea no sé que normalmente es que la polia esté al otro lado no muy alejada tampoco pero en la polea si vamos a trabajar el brazo si me está mirando a mí es el izquierdo no puedes poner la polia a la derecha y ya está hostias que yo no puedo hacer esto de orientación si lo que sea si hay soluciones a esto pero esta es la manera geométrica de lograr saber dónde tienes que ponerla la maldita polea deltoides pectoral a dorsal vídeos tríceps no hay mucho misterio número me da igual cómo esté orientado sin que no es verdad porque el bíceps y articular entonces depende de si hay acortamiento y tal es cierto es cierto depende de cómo te pongas se va a ir más a una cabeza de otra y con el tricio va a pasar lo mismo como hay una cabeza que es articular de ver cómo te pongas hay una con más predestinamiento o no y por no se van a solicitar dos o una algo más con todos o una pero aparte de esto el segmento que se mueve da igual como lo estudiamos porque nos da igual bíceps sabemos que el bíceps más o menos donde trabaja más el pico máximo de fuerza es aquí y obviamente el mínimo es aquí y bueno y aquí cuando ya está totalmente cerrado es bastante bueno bueno bastante más medio vale medio si llegase hasta aquí sería muy malo pero como no llega pues es muy cargados más o menos llegas hasta aquí vale al lío esta zona de aquí es la es la buena si es la buena pues no es muy guay él la con polea al bíceps es mejor con peso ahora veréis porque porque si yo trazo una perpendicular a esta zona de aquí más o menos la perpendicular me apunta hacia aquí y o bien o bien ignoro esta parte de recorrido y pongo la polea aquí o bien la polea la pongo aquí y aquí tengo un cero que más o menos ya le comía a bíceps vale y no cumplo con lo que acabo de decir de 90 grados y me iría pues un poco más cerrado y le aplicaría la máxima fuerza la máxima resistencia vaya aquí donde todavía no tiene el bíceps no es muy grave esta decisión no es muy grave o tendré que hacer inventos con una pesa encaja mejor porque una pesa así que va de aquí a aquí le aplica la máxima vale pero bueno pues más o menos por aquí está bien hostia que yo quiero aplicarle aquí a un poquito de resistencia vale pues tienes que tirar un poquito para atrás no te flipes vale no te flipes y entonces yo lo que haría es intentar que debería ser muy largo para que en esta zona de aquí me aplique perpendicular y aquí sería una muy buena solución para ti si quieres que al principio hay un poco de resistencia es lo que tú quieras decidir pero es así de fácil es el punto máximo le pongo a una muy cercana a la perpendicular en el punto mínimo le pongo una muy alejada perpendicular trazo líneas y donde corten y ya está usted cuando estás aquí qué pasa pues cuando estás aquí en este caso será cero vale será otra vez muy muy pequeñito a ustedes que no me interesaba esto ya a ti te interesaba esto que aquí aplica algo de resistencia muy poca pero aplica algo y aquí tenías un cero aquí tenías el máximo y aquí tienes un poco que es un poco lo que pasa tríceps me voy a hacer el mismo dibujo el tríceps tríceps así como el bíceps tenía esto es porque el bíceps tiene muy claro un perfil muy así bueno mentira aquí sería más o menos a los 90 vale aquí es cuando está el codo a 180 más o menos iban así venga va y aquí al final del regreso es que claro cada uno llega donde llega vale 30 a 40 grados no se vale 30 40 grados si el tríceps se parece pero no es el submáximo también está sobre más o menos 90 pero tiene un perfil mucho más plano se parece el perfil pero su perfil más plano lo digo porque es una decisión que es algo que hay que saber lo cual tríceps cuando estoy a 90 pues bueno una idea sería vale pues por aquí no en este rango de más o menos por aquí le aplicó no una playa que más o menos vaya por allí vale en y hemos dicho que aquí y aquí pierde y pierde pero no pierde tanta 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 lo cual lo que no debes hacer es ponerle un cero aquí vale no es buena idea que aquí aquí tenga algo de resistencia lo cual al final lo que vas a hacer no me cabe vale imagínate que tiene la gente para arriba lo que vas a hacer más o menos es esto a ver que aquí más o menos sea perpendicular aquí tenga algo de resistencia y y aquí tenga algo de resistencia es jugar con esto porque al final las poleas se usan siempre donde se usan pero pero no invente si no es que veo gente que inventa mucho y al final hace ejercicios de mierda y no es plan tú asegúrate que donde tenga la máxima fuerza la polea ataque cercano al 90 grados y donde tenga menos fuerza la polea ataque con ángulo alejado de 90 grados cuánto ha dejado pues si el perfil es muy en montañita pues cercano a 0 180 si el perfil es más plano pues bueno pues cercano a 30 45 grados está bien en abrazos ya está yo que sé la típica patada de glúteos que me han pedido también bastante no te dando la polea nos ganamos cuando es que estamos con lo mismo el glúteo tiene un perfil mira tiene un perfil muy parecido al deltoides lateral porque va ganando ganando y ganaría muchísimo a partir de la cadera 180 grados 6 aquí estoy en posición anatómica el brazo de momento ganaría muchísimo sí de hecho hace un poco así pero como bueno pues la mierda está pues esto me lo baja a esta zona de aquí me la sube y esta zona de aquí me la baja un poco pero es que nunca es raro que trabajar tan 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 hacia atrás pero bueno que al final me queda algo tipo bueno de hecho te queda algo así te queda algo así de un perfil ascendente pero al final empieza a perder un poco pero más o menos ascendente más o menos ascendente y para no es que es muy difícil dibujar tal tal y después haría algo así esto se parece más vale lo cual cuando si yo tengo la persona venga va a estar aquí está vale y decimos que estos 180 grados justo antes por tanto cuando más o menos la pierna está por aquí es cuando tiene la máxima fuerza por lo tanto aquí la idea sería trazar una perpendicular y cuando la pierna más hacia aquí está más pierna más pierna más hacia aquí está más pierde ahora me flipado vale pero bueno si tú tiras es hacia allí y donde cortas en estas líneas donde cortas en estas líneas sería de cero a máxima hostia no sé qué vale pues si tú quieres que aquí no sea cero sino que haya un poquitín de resistencia pues tiramos así lo que pasa que estas dos líneas no van a cortar en lo que se suele hacer es trabajar con menos rango vale y hacer que corten vale para trabajar aquí y y hacer que corten en algún sitio un poco más para allá para que no me da un poco más más para allá que no me da en si tú quieres en cambio porque te interesa esto es decisión tuya que aquí esté el máximo vale porque quieres trabajar esta zona de aquí pues pues se lo puedes dar y ya está lo que pasa es que te va a obligar a trabajar con menos rango a todo movimiento que tenga tan 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 rango y que el máximo esté tan cerca de uno de los dos extremos te obliga a sacrificar el otro extremo sino no 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 tiene mucho más en 40 crisis que se acabamos vale vale 4 es el mismo ejemplo el 4 es al tríceps lo que los isquios son al bíceps vale exactamente igual los vamos a hacer vale con la típica imaginemos la típica con polea como lo haríamos con polea tendríamos que estar sentados estamos sentados vale vamos a imaginar que estamos sentados estamos sentados y la pierna va de aquí aquí sí me voy a hacer esto dos veces esto como era copiar todo de aquí no he dicho cuadres después cuándo es el primero el cuadro tiene un perfil que más o menos en esta no sé exactamente por aquí es más o menos por aquí tiene el máximo pero tiene un perfil bastante aplanado vale tiene un perfil bastante así un poco en un montañita perdón no invertida pero más o menos así en esta zona de aquí es donde tiene la máxima fuerza cual en esta zona de aquí más o menos tendría que tirar esto como para atrás para atacar a 90 o incluso un poquito por aquí si hay más o menos tirar en esas direcciones así en aquí si tú te vas muy muy lejos y te pasa esto te va a pasar que va a salir de cero a muy poco a máximo en esta zona de aquí y te sostiene a ver es que el cuadriceps no 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 es cero y muy poco vale no 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 es no es no es tanto es una jodienda la solución del cuadriceps con una polea es mala por qué porque tendrías que lograr que ésta tirase hacia allá que ésta tirase bueno con ésta ya estaríamos pero más o menos un poco así y que aquí tirase hacia aquí lo cual no hay muy solución buena no hay solución buena o sea si quieres trabajar todo el rango o trabajas en una máquina donde haya un mecanismo que cambie lo que realmente es un mecanismo que acompaña al movimiento y hace que la polea pues aquí tirase aquí aquí tiene hacia allí y aquí tiene hacería si hago haces esto o te va a tocar por ejemplo solo trabajar esta región poner la polea muy cerca que aquí tire a 90 grados o que más o menos por aquí tira 90 grados y que aquí tire a unos 45 50 grados a bueno vale le pones una polea muy muy cerca y haces un trabajo cortito y sacrificar el recorrido pero al menos tienes un perfil bastante similar a esto por eso no podrás y es que es la buena noticia los isquios es que los isquios tienen un perfil como decíamos antes muy similar al bíceps sí y bueno pues si tú en esta zona aquí que es donde ellos tienen el máximo le pones perdón ahora tiene que por otro lado le pones la máxima resistencia solo poniendo esto pues ya tienes que aquí el ángulo es malo aquí el ángulo es medio malo y aquí el ángulo es perfecto ya estás acercándote a esto y no hay más es que es que es así de sencillo bueno no sé si es sencillo o no o sea no sé si la palabra es sencillo no quiero no quiero ahora decir que eso es sencillo pero pero ya te digo la regla está rápido pero he tardado un huevo dios soy más lento un desfile de cojos con todo respeto perdón la regla esta de de alineación perpendicularidad te salva muchas cosas en la alineación de fin el plano esto creo que sabemos todos que claro tenemos que trabajar para cada músculo y luego es esto es seleccionar el segmento en su mejor momento le trazas una perpendicular o algo cercano a una perpendicularidad le seleccionas el segmento en el peor momento y le trazas algo muy alejado la perpendicularidad e intentas que esas dos líneas converjan en un punto realista realista me refiero a que tú puedas realmente poner una polea allí y no te tengas que ir a 73 metros y con esto ya está y con esto ya está que muchas gracias por estar aquí tanto si has visto un vídeo o el otro los dos si estás en directo ahora mismo muchas gracias por haberte tragado este directo de más o menos una hora casi 20 no una hora y 20 recordaros en directos este octubre complicado que los domingos creo que no podré casi ningún domingo quizá el último pero ya encontramos algún otro día para hacer alguna cosa ya lo haré sacar encuestas en instagram y en discord si no estás en discord apuntan en discord tienes el link de discord en el chat si estás en directo o abajo en la cajita de descripción si estás en youtube no vendo nada en discord soy un desgraciado que no vende nada y no voy a ganar un duro jamás pero al menos no os quiero molestar vale solo quiero que aprendáis y que tengáis criterio y nada muchas gracias por 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 un placer escucharte un placer leerte a ti nada que nos vemos cuando sea será algún día entre semana durante este octubre y si no seguramente el último domingo de octubre porque si no es que no podré porque trabajo todos los fines de semana y la verdad es que algún domingo que no voy a trabajar hostia pues la familia es la familia así que pues esto cuidaos cuidaos mucho a recordar que el que no entrena se desentrena y bueno pues chao pescao a mover pero de hecho una toma es una toma falsa volver volver vuelvo a probar a ver chao pescado no no no